tengan muy buenos días estimados estudiantes en esta semana número 9 vamos a ver otras de las categorías gramaticales variables que tenemos en nuestro idioma es decir dentro de las cinco categorías gramaticales variables que tenemos en esta ocasión vamos a hablar del adjetivo y lo estamos dividiendo en dos semanas por este motivo de que en este vídeo tutorial vamos a ver la primera parte empecemos entonces al adjetivo para hablar de sus definiciones vamos a tener que estudiarlo desde tres niveles de la lengua lo vamos a hablar desde el nivel semántico desde el nivel morfológico y desde el nivel sintáctico entonces desde el nivel semántico decimos de que el adjetivo expresa cualidad característica del sustantivo o lo determina es decir el objetivo es la categoría gramatical que va a modificar exclusivamente a un sustantivo ya sabemos nosotros que es un sustantivo porque lo acabamos de ver semanas anteriores entonces recordemos desde el punto de vista semántico expresa cualidad característica del sustantivo o lo determina es decir los adjetivos son palabras que expresan cualidades rasgos propiedades o estados del sustantivo al que se refieren desde el punto de vista morfológico hay que recordar que la morfología estudia la estructura de las palabras y si nosotros analizamos la estructura de las palabras hay que recordar de que una palabra está compuesta por monemas y los monemas se dividen en lexemas y morfemas dentro de los morfemas tenemos los morfemas nominales o morfemas también conocidos como gramaticales que nos dan el significado de género y número es por ello que desde el punto de vista morfológico es una categoría o es una palabra variable que posee accidentes gramaticales de género y número y género y número pero pero es una categoría gramatical dependiente es decir el adjetivo al modificar o al calificar a un sustantivo va a tener que concordar tanto en género y en número del sustantivo que vaya a modificar por esa razón se dice de que es una categoría gramatical dependiente porque va a depender del sustantivo para marcar estos morfemas gramaticales de género y número por si solo no lo marca tiene que concordar y coincidir con aquella palabra que sea un sustantivo al cual esté calificando modificando o determinando eso es desde el punto de vista morfológico desde el punto de vista sintáctico nosotros tenemos que recordar que la sintaxis es el nivel de la lengua de la lengua que estudia el orden de las palabras entonces cuando nosotros hablamos de orden de las palabras vamos a ver qué funciones cumple el adjetivo en una oración y aquí pues vamos a recordar que desde el punto de vista sintáctico es una palabra que funciona como adyacente como atributo del sustantivo y como complemento predicativo entonces como estamos observando en pantalla vamos a ver cuándo cumple la función de adyacente cuando cumple la función de un atributo y cuando cumple esa función de ser un complemento predicativo entonces vamos a ver el adjetivo va a funcionar como adyacente de un sustantivo cuando esté inmediatamente cierto al costado de un sustantivo observemos si yo digo un buen libro grande libro ya sabemos de qué es el nombre del objeto del cual estamos hablando por lo tanto libro es un sustantivo y grande es una característica que estamos marcando del libro entonces aquí está funcionando como adyacente del sustantivo muy fácil de reconocer cuando es un adyacente por supuesto luego vamos a ver cuándo va a funcionar como un atributo aquí sí de que la cosa pareciera que se volviera un poco difícil pero no lo es porque justamente el adjetivo va a funcionar como un atributo cuando sea acompañado de un verbo copulativo conocido de un verbo copulativo ¿cómo yo voy a darme cuenta que estoy frente a un verbo copulativo? los verbos copulativos son muy fácil de identificar porque los verbos copulativos son aquellos verbos que carecen de significado y al carecer de significado van a funcionar simplemente como una unión como una cópula, como un nexo o como un puente entre un sustantivo y un atributo entonces tenemos nosotros verbos copulativos por excelencia como es ser, estar y parecer ¿por qué? porque cuando nosotros tenemos a estos verbos siempre van a necesitar la ayuda de complementos oracionales para que la oración tenga un sentido completo y para reconocerlos existe un método muy fácil a estas alturas ustedes ya saben reconocer a un sujeto y a un predicado o a un sujeto y a un verbo entonces si yo tuviera la siguiente oración ¿cierto? en la oración que tenemos ahí Pedro es sano o Pedro está sano o Pedro parece sano les he puesto aquí tres verbos copulativos si yo ya sé de que tenemos ahí Pedro es sano yo ya he reconocido de que Pedro es el sujeto y es es el verbo muy bien tan solo nos quedamos ahí y si yo digo Pedro es ¿es qué? feliz, alegre, triste, arquitecto, trabajador buen hijo buen padre no siempre necesita ¿cierto? no deja ese sin sabor de que la oración esté incompleta al igual si yo digo Pedro está sano si yo digo y reconozco me quedo tan solo con el verbo que es sujeto y verbo Pedro está Pedro está Pedro está aquí va a necesitar de complementos oracionales o si digo Pedro parece nada más parece que entonces parece sano dice la oración pero como nosotros podemos observarnos siempre un verbo copulativo va a ser aquel verbo que va a necesitar de complementos oracionales para que la oración tenga un sentido completo en este caso le hemos completado ese sentido completo de la oración como un adjetivo que es sano entonces cuando nosotros tengamos a un adjetivo que sea acompañado de un verbo copulativo a este adjetivo inmediatamente va a cumplir la función de ser un atributo de ser un atributo entonces como nos damos cuenta de que un adjetivo es un atributo cuando sea acompañado de un verbo copulativo recuerden que el verbo copulativo es aquel verbo que carece de significado luego tenemos el complemento predicativo y los complementos predicativos también son muy fáciles de identificar porque aquí el verbo ya no va a ser acompañado de un verbo copulativo sino va a ser acompañado de un verbo no copulativo o también conocido como predicativo y porque también se le conoce con este nombre de predicativo se le conoce con el nombre de predicativo porque estos verbos ellos sí tienen significado propios y por sí solos pueden cumplir la función de un predicado y no necesitan necesariamente complementos oracionales para completar un sentido completo en una oración observemos tengo la mujer llegó cansada cierto entonces llegó ya hay un sentido completo es un verbo que no necesita de elementos oracionales entonces me quedo ahí la mujer llegó y en la mujer llegó nos está diciendo algo si si yo digo la mujer trabaja o la mujer trabajó la mujer bailó la mujer cantó la mujer comió la mujer se marchó entonces cuando nosotros estamos frente a un tipo de un ver de verbo que no necesita necesariamente de elementos oracionales para completar todo un sentido completo de una oración automáticamente ese verbo va a ser un verbo conocido como no copulativo o también como predicativo pero si en estos momentos nosotros decidimos acompañarla de un elemento oracional y en este caso sea un adjetivo el cual la acompañe pues automáticamente ese adjetivo al ser acompañado de un verbo no copulativo o también conocido como verbo predicativo pues el adjetivo va a cumplir la función inmediatamente de ser un complemento predicativo ¿cierto? ¿por qué? porque está complementando a un verbo también conocido como predicativo por ese motivo se llama un complemento predicativo estas son las funciones que cumple desde el punto de vista sintáctico el adjetivo muy bien nosotros vamos a ver la clasificación de los adjetivos mayormente anteriormente cuando estábamos ustedes en su primaria se les hablaba muchas clases de adjetivos pero nosotros simplemente hablamos de los adjetivos calificativos ¿por qué? porque los calificativos podemos decir de que se clasifican en los explicativos o epítetos es decir ¿cómo me doy cuenta que estoy frente a un explicativo o epítetos? estos calificativos o epítetos es un calificativo que expresa una cualidad propia o inherente del sustantivo pues pueden ser colocados antes o después del sustantivo es decir si yo coloco al sustantivo al adjetivo después del sustantivo como en el caso de la oración que observan en pantalla serpiente venenosa pues automáticamente nos damos cuenta que en serpiente venenosa está el adjetivo después del sustantivo cuando nosotros tenemos esta característica que está marcando real vamos a hacer que estamos frente a un explicativo pero nosotros vamos a estar frente a un epíteto cuando la ubicación del adjetivo varía es decir primero encontramos al adjetivo y luego al sustantivo por ejemplo en blanca nieve blanca es una característica de la nieve pero si nosotros observamos la oración se ha ubicado primero el adjetivo y luego el sustantivo a esto también se le conoce como epítetos y también hay que recordar que epíteto esta frase esta unidad sintáctica que estamos observando en pantalla se le conoce también como figura literaria se utiliza más en la literatura luego tenemos también a los especificativos dentro de los calificativos entonces estos especificativos indican una cualidad objetiva y real del sustantivo es decir va a marcar o a señalarte una característica viraz objetiva son importantes no se pueden suprimir sin que se altere y si el sustantivo va en plural no se refieren a la totalidad de los objetos o seres a los que se refieren sino a una parte ya que restringen y demilitan el significado de un sustantivo especificándolo y refiriéndolo del otro van colocados después del sustantivo por ejemplo yo tengo la siguiente oración en ciudad contaminada cierto estamos marcando en esos especificativos de que la ciudad realmente está contaminada tengo por ejemplo hombre sabio estoy diciendo o marcando un hecho real de que el hombre es sabio luego después de ver los calificativos que tenemos dentro de los calificativos a los explicativos o epítetos y en los especificativos a las otras clases de adjetivos que conocíamos los llamamos determinantes pero porque nosotros los llamamos como determinantes porque precisamente estos van a determinar al sustantivo más no lo van a calificar si lo van a determinar más no lo van a calificar observemos ya sabemos de que cerdito es un sustantivo yo tengo este el y un luego por el otro lado tengo limpio sucio y grande si yo digo este cerdito limpio cierto este está determinado cerdito y limpio es un adjetivo el cerdito sucio el está determinando al cerdito que es un sustantivo y sucio es una característica que él está marcando del cerdito un cerdito grande un está determinando cerdito que es un sustantivo y grande es un adjetivo por lo tanto hay que recordar que este el y un son determinantes como acabo de decirles pero limpio sucio y grande son adjetivos que clases de adjetivos calificativos pero hay que recordar que por ejemplo este es un adjetivo demostrativo cierto un es un adjetivo también numeral entonces nosotros hay que recordar de que él él es un este artículo pero es un artículo determinante entonces en esta oración esto funciona como determinantes ¿por qué? porque estos no nos están marcando ninguna característica en específica del sustantivo sino más bien lo que están haciendo es determinarlos determinarlos por ese motivo que las otras clases de adjetivos que nosotros conocemos como son los demostrativos los posesivos los numerales los conocemos como determinantes entonces ¿qué son los determinantes? los determinantes son aquellos que precisan limitan determinan la significación del sustantivo y que los en cuáles en los adjetivos demostrativos por ejemplo y estos adjetivos demostrativos son aquellos adjetivos que se encargan de señalar la ubicación del sustantivo mencionado en relación con el hablante por ejemplo cerca del hablante tenemos a los siguientes adjetivos demostrativos que son determinantes este esta estos y estas cerca del oyente tenemos a los siguientes adjetivos demostrativos ese esa esos y esas y lejos de ambos es decir de hablante y oyente tenemos a los siguientes aquel aquella aquellos y aquellas entonces veamos en esta oración dice esta noche veremos ese programa de televisión esta cierto determinante ese programa demostrativos y esta demostrativos pero están determinando anoche que es un sustantivo y a programa que también es un sustantivo ese entonces son adjetivos demostrativos que están funcionando como determinantes en la oración tenemos por ejemplo esos alumnos entrarán a aquel salón cierto tenemos aquí en aquel salón son adjetivos demostrativos que están determinando a estos sustantivos continuamos con los siguientes adjetivos ahora tenemos a los adjetivos posesivos y justamente los adjetivos posesivos son aquellos que modifican al sustantivo señalando pertenencia o posesión y justamente aquí tenemos para un solo poseedor que son los siguientes adjetivos posesivos tenemos a mío mía míos mías tuyo tuya tuyos tuyas suyo suya suyos y suyas tanto en singular como en plural para varios poseedores tenemos a los siguientes nuestro nuestra nuestros nuestras vuestro vuestra vuestros y vuestras y los apocupados que son mí tú su mis tú sus y solo funcionan como adjetivos justamente estos entonces tenemos la siguiente oración esos caprichos tuyos son imposibles de conseguir tuyos son adjetivos posesivos pero ahí están funcionando como determinantes por ese motivo que los denominamos determinantes desde el punto de vista sintáctico recuerden tenemos la siguiente oración nuestras intenciones son nobles también nuestras adjetivo positivo posesivo intenciones sustantivo son nobles entonces ahí es donde tenemos a los posesivos también que funcionan como determinantes dentro de la oración espero que les haya quedado claro esta primera parte del adjetivo y ya en la semana número 10 estaremos viendo la segunda parte nos vemos